Durante todo el año, ellos son los representantes del Fonca. Muchas gracias por haber creado esta alianza con la Comunicación Alcorajar. Nosotros nos sentimos muy felices de haber logrado esta primera beca. Es la primera y pues quiero adelantar que la colaboración va a continuar. Tenemos ya las becas para una segunda emisión. Y pues creo que fue muy valioso ver los resultados de los oradores y de los protagonistas. Y creo que todos queremos ver los resultados ahora. Entonces, pues los invitaremos a pasar. Héctor, también muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me parece que la idea que tuvo la doctora Isabel Grañet de proponerle al Secretario de Cultura Federal, al licenciado Rafael Doar y de Teresa, este programa, como acabamos de ver, ha sido muy exitoso. Yo creo que si algo se muestra en nuestro país, es de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio cultural, que justamente este programa tiende a cooperar mucho de lo que probablemente se pueda perder. Yo creo que es muy emotivo ver la dimensión social, el trabajo que hemos hecho conjuntamente, la fundación de don Alfredo, María Isabel y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Creo que los resultados están a la vista. Nos alienta enormemente todo lo que pudimos escuchar hoy. Y como ya se dijo hace un momento, continuaremos trabajando conjuntamente con el Museo Textil, con la Fundación Harpel-Boo y la Secretaría de Cultura Federal, para poder continuar con este programa. Creo que va a tener mucho, si ya tiene éxito hoy, tendrá mucho más éxito a futuro. Ahí nos veremos. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias. Nos invitamos a pasar al atrio, donde tenemos la expoventa. A partir de ahora podríamos comprar el día de mañana y domingo. También estaremos de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y, pues, muchas gracias a todos ustedes por haber hecho el viaje también, haber cumplido ya la beca. Felicidades. Gracias. Gracias. Gracias.